Y sí, un anuncio muy relevante vinculado con cómo avanza el plan de vacunación en la República Argentina, lo decía la ministra Bisotti, acompañada por Matías Lamens, el ministro de Turismo, sobre, por un lado, el refuerzo a partir de diciembre para los mayores de 50 años e inmunodeprimidos, mayores de 50 años, que hayan recibido la vacuna Sinopharm. Y además, en las fronteras, los menores de 18 años que ingresen al país también recibirán la dosis de la vacuna. Para hablar de estos temas y de vacunas en general, estamos con Nora Bar. ¿Cómo estás, Nora? ¿Cómo estás, Valeria? Muy bien. Bien, muy bien. Buen mediodía. Bueno, importante porque esto demuestra, por un lado, lo importante que es la vacuna, las vacunas en general, en el caso del coronavirus, está clarísimo que esto redunda en que caen los contagios, que caen también las muertes y las internaciones. Ahora, este anuncio es relevante también, decíamos, los mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm y también los inmunodeprimidos van a recibir una tercera dosis, un refuerzo. Sí, la ministra hizo una pequeña distinción entre lo que es refuerzo y tercera dosis. Exacto. Tercera dosis se da, se administra para reforzar la inmunidad en aquellos, bueno, como están inmunodeprimidos o los mayores de 50 que sufren un proceso que se llama senescencia inmunológica y por eso se les administra una tercera dosis para reforzar las defensas del propio organismo. Pero se considera refuerzo, propiamente dicho, aquellos que ya les pasaron seis meses después de la vacunación y van a recibir, por lo menos, ¿no? Seis meses y van a recibir otra dosis. En el caso de los inmunodeprimidos y los que recibieron vacunas Sinopharm mayores de 50 van a poder recibir otra vacuna. No es necesario que sea exactamente la misma que ya recibieron porque se vio en los estudios de combinación de vacunas que combinar vacunas a veces hace que se refuerce esa respuesta inmune. Así que se van a distribuir muchas dosis de AstraZeneca para completar estos esquemas de vacunación. Hay que llevar tranquilidad y decir que por ahora el anuncio está vinculado únicamente con estos grupos, no a todos los que recibieron ya las dos dosis en algún momento o al principio, sobre todo, de 2021. Exactamente. A partir de diciembre sí se iniciaría una campaña de refuerzo en el mismo orden en que se vino haciendo la campaña desde el comienzo de este año. Primero en el personal de salud, después en los más añosos y así avanzando para completar los, eso sí, propiamente llamados refuerzos en toda la población. Nora, hablábamos de las vacunas y decíamos que qué importante es la vacuna para prevenir los casos graves, las internaciones y las muertes por coronavirus, pero también cuando hablamos de vacunas hablamos de otras patologías. 30 años de erradicada la polio en nuestro país y esto está vinculado también con la vacuna. Exactamente. En nuestro país eliminada hace ya más de 30 años porque se cumplen 30 años de la eliminación de la polio en todo el continente. América fue el primer continente que eliminó la polio, en eso fue un modelo. Y en la Argentina el último caso de polio se produjo en 1984. Justamente ayer la ministra en una reunión con periodistas manifestó la preocupación, acá tengo los números, porque está bajando por la pandemia, por los confinamientos, por la preocupación de esta cosa inesperada. Sí, todos estamos detrás de la vacuna del coronavirus y se pierde. Nos olvidamos de la otra. Y bajó la cobertura en las vacunas del calendario nacional, que son obligatorias y gratuitas, son 19 para chicos y para mayores. En el caso de la polio, estábamos en las primeras dosis que se dan a los bebés, a los 2, 4 y 6 meses, en el 83%, ahora hay 75% de cobertura. Mucho, un 9%. Y en el ingreso escolar teníamos 85% y ahora tenemos 70%. Así que la ministra insistió muchísimo y también las sociedades científicas, los pediatras, están insistiendo mucho en que no olvidemos las vacunas del calendario nacional. Y de hecho, en la provincia de Buenos Aires, esta semana se dedica a reforzar y a promover... Exacto. No solo tener en cuenta el COVID, sino también las vacunas del calendario, como decíamos, la polio, la hepatitis A, la rubiola, etc. Gracias a la vacuna... Bueno, la de los 11 años para el HPV también. Para el HPV, exactamente. La vacuna de la hepatitis A permitió que desde 2007 ya ningún chico requiera trasplante de hígado por esta enfermedad. No hay que decir a aquellos que, papás, mamás o adultos responsables, que pueden consultar con el pediatra, que los calendarios están en todos los hospitales, en todos los centros de salud, sobre todo porque, bueno, a veces es cierto, esta dinámica de la pandemia lo que generó es que toda la atención estuviera depositada en los síntomas del COVID, en la vacuna del COVID, en si llega el turno de la primera a la segunda dosis. Bueno, y hay un montón de vacunas que previenen un montón de enfermedades. Así es. Es momento de recuperar todo eso, ponerse al día con el calendario, los que no lo estemos, tanto chicos como adultos. Y es muy importante saber que la Argentina cumplió en la eliminación del apolio un rol ejemplar, porque incluso el año pasado, el primero de junio, en plena pandemia, se reemplazó la vacuna Sabin, que era a virus inactivado, y que podía tener algún escape de virus, como se lo llama, Sabin dependientes, la reemplazó por la vacuna Zolk, que, bueno, tiene la contra de que es un pinchacito, pero es a virus inactivado, como la Sinopharm, que se está administrando a los chicos en este momento, y no es absolutamente segura y eficaz. Nora, esto me hace recordar a cómo reaparecieron los casos de sarampión, después de que, de alguna manera, y entre comillas, se abandonara precisamente la aplicación de la vacuna, hubo un rebrote, bueno, ahora precisamente en el calendario también está incorporada. Así es. Estamos en camino a la erradicación del apolio. Solo queda apolio por virus salvaje en dos países, Afganistán y Pakistán. Pero mientras haya algún chico, esto lo dijo la ministra ayer, mientras haya un chico no vacunado, o que pueda hacer un caso de polio por virus Sabin, virus de la vacuna Sabin, bueno, hay peligro de que pueda haber algún brote. Así que todos, todos, todos tenemos que volver y superar esos niveles de cobertura de vacunación. Muchas gracias, Nora. A vos. Y insistimos, ¿no? Las vacunas son todas seguras y hay que aplicarse todas las vacunas que figuran obligatorias en el calendario de vacunación y la del COVID, que no es obligatoria, pero es obligatoria en cuanto a tratar de evitar que el virus siga circulando.